Hablemos de menores vulnerados. A la memoria llegan casos que hicieron convulsionar de indignación a todo un país, como los abusos sexuales en el colegio Girabat o como el más reciente abuso que sufrieron dos adolescentes a mano de su instructor en la Federación Deportiva del Guayas. En ambos casos, las entidades que representaban a esos menores no hicieron y no cumplieron con el protocolo. Hoy, Guayaquil nuevamente registra un caso de abuso sexual a menores. Un profesor ha sido acusado de presunto abuso sexual en la unidad educativa Juan Modesto Carbo. El 25 de enero de 2023, Diego C.J. llegó a ser profesor suplente de inglés y comprensión lectora. Dos horas por cada materia. Llegó al paralelo octavo D, pero lejos de dar clase y de acuerdo a lo que las menores de ese curso contaron a sus padres, el supuesto maestro se puso a ver pornografía y luego a tocarlas. Si te parece un escándalo, espera a enterarte. El maestro llegó cuatro horas a encerrarse en un aula con menores de 12 y 14 años. Ellos se dieron cuenta de que estaba viendo pornografía y automáticamente empezó a hacer juegos sexuales con las niñas que narraron todo a sus padres. Y hoy es público en Fiscalía y en el Distrito de Educación, gracias a siete padres valientes que decidieron no callar y que también hablan con la defensa. Por mi hija, que ella estaba al frente del profesor porque iba a tragar un deber y él comenzó a quererle tocar los senos y ella sintió el acoso de él y ella empezó a llorar. Empezó a llorar y a llorar y los compañeros preguntaron qué pasó. Y ella habló y dijo lo que había pasado. Porque las niñas lo dijeron, lo vieron, que lo sacaron por la parte de atrás del colegio. Incluso el profesor se fue amenazando a las niñas del colegio, diciéndoles que esto no se va a quedar así, que él iba a salir ganando. La niña no salía. Lo que salieron fueron los niños, los compañeritos. Cuando ellos salen, nosotros les preguntábamos por las bebés y me dicen, mire, me dice, señora, lo que pasa es que un profesor les estuvo morbocionando a todas las niñas. Cuando nosotros ya las bebés terminaron de dar la declaración, nosotros les preguntábamos, mi hija estaba llorando, todas las niñas estaban asustadas, temblando, llorando. Y ahí fue que mi hija me dice, mami, me dice, el profesor me tocó, me agarró las nalgas, me dice, me quiere tocar los senos, yo no me quise dejar, se tapaba con el abrigo. En vista que la directora nunca nos atendió, nosotros nos dio molestia con las demás mamitas y nos acercamos a la fiscalía a poner la denuncia. ¿Por qué esperábamos a que lo destituyan? Sí, que lo saquen, le quiten licencia y que él no vuelva a ejercer su trabajo en ninguna otra institución. Sí, el profesor, aunque sea se llama profesor, la estaba tocando a la presidenta del curso y a otras amigas más, la estaba tocando, así la estaba morbocionando y todo. La enseñaba que se la quería violar. Le tocaba el pelo, le soba las manos, a uno le quería tocar la teta, pero las chicas no se dejan, pues. Este medio pudo conocer que este docente ya tenía una denuncia de abuso sexual en la misma entidad educativa el año pasado, el 2022. Fue a una menor de tercero de bachillerato. Nosotros pudimos contactarnos también con su madre. Diego tiene una denuncia además por delitos contra la vida que data del año 2004. No hay títulos profesionales que lo avalen como docente en Cenecit. Consta como graduado de Ingeniería Industrial en la Universidad de Milagro en el año 2015. Y dice también que es tecnólogo en mecánica automotriz en el Instituto Superior Simón Bolívar en 2010. En Contraloría consta como docente en sus declaraciones patrimoniales, en un total de cinco establecimientos educativos, algunos ubicados en zona rural. El aludido no respondió a la defensa sobre las acusaciones de los padres de familia. Y aunque el Ministerio de Educación confirmó que el docente ya no es parte de las filas del ministerio, a los padres no les basta porque hay una ley que regula los protocolos que deben seguirse en casos de abuso sexual tácito dentro de las instituciones y que no se cumplió. A la defensa, esta cartera de Estado también le debe respuestas. La psicóloga dice que no, que no hagamos, que nos quedemos tranquilos, que no hagamos escándalos. Y no es así. Pues me entendió la psicóloga del colegio. Lo que me supo decir fue que ya las niñas habían dado su declaración y que si nosotros queríamos proceder a algo, pues que no había problema que lo hiciéramos. Pero nunca nos dieron ellos ayuda a decir, no, lo vamos a acompañar a hacer esto o otro, no. Porque de acuerdo al protocolo de acción que deben seguir las autoridades, un manual que está escrito y que ellos tienen en sus archivos para cuando ocurra, en casos de abuso sexual inmediatamente la autoridad debe notificar primero a Fiscalía como denuncia si es flagrancia y luego, por supuesto, a su distrito y a las autoridades competentes en el mismo nivel de la cartera de Estado. Pero eso no se hizo. Ella tomó la iniciativa de hablar y le dijo a la profesora, a la directora, a todos, ¿qué hicieron ellas? Coger y llevar a los niños a su casa y no llamar a su papá. Ahí la rectora me dijo que no, que él no era profesor, que él era un suplente. Yo les digo, así sea un suplente, uno tiene que saber con qué persona uno va a dejar a los niños. En la institución no nos dan respuesta de nada. No nos dicen, están ellos como que si nada estuviera pasando en la institución. Ya han ido a querer hablar con ellos y no quieren dar cara. Tal fue la omisión de las autoridades que no solo protegieron al profesor saliendo en mascarilla de las aulas para evitar que los padres lo ataquen y lo increpen después de que las alumnas ya pudieron contar lo que ocurrió. También, aunque esto ocurrió a finales de enero de 2023, recién el 6 de marzo los llaman a rendir versión al distrito. Pero cuando ellos se presentan allí, no les reciben la versión porque no tenían un abogado presente. Es inaudito. ¿Hay repercusiones legales en esto? Por supuesto que sí. José Lito Arguello nos explica más. La normativa establece de manera categórica que quienes fugen en calidad de directores o quienes representan de pronto legalmente a los centros educativos tienen la función, la misión y la obligación de presentar de manera inmediata la denuncia correspondiente cuando tengan conocimiento de cualquier acto de naturaleza sexual. Evidentemente hay que tomar en consideración que aquí existiría una acción por omisión. Es decir, ellos teniendo la obligación jurídica de pronto de proteger, de dar bienestar de seguridad a los menores, no lo hicieron. Entonces ellos también deben someterse a un proceso penal. Esto que es lo que quiere decir la investigación correspondiente por parte de la Fiscalía. Es 17 de abril de 2023. Esta investigación la hemos arrastrado estos meses para hacer seguimiento. Y adivinen qué. Haciendo una llamada a los padres antes de esta publicación, nos enteramos de que ni Fiscalía ni Distrito han proporcionado a las niñas ayuda psicológica. Tampoco se ha rendido versión y es como que si el caso simplemente se quedó congelado en el tiempo. Estas niñas tienen repercusiones psicológicas que vamos a analizar con la psicóloga Gabriela Febrez Cordero. Bueno, principalmente es una repercusión de orden emocional y que va a afectar varios ámbitos de su vida. Tanto en su vida personal, incluso su desenvolvimiento académico, como su desenvolvimiento laboral más adelante. Tenemos casos de jóvenes que han atravesado en su primera infancia violencia sexual y, por ejemplo, destacan académicamente, pero tienen una situación social muy difícil en donde no logran relacionarse con los demás, prefieren estar aislados. Por ejemplo, al momento de ya ir creciendo o formar pareja, también se muestran muy, muy inseguros o inseguras. Y la posibilidad siempre está de que se repita esta historia. Y más que nada porque suele haber una sensación de culpabilidad también. Debería preguntarse qué pasa con estas personas que están en estos puestos claves, la directora, tal vez el DS, las inspectoras. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellas que en ese momento no logran ejecutar estos protocolos? Porque, como digo, pueden haber protocolos que señalan cómo actuar ante diversas circunstancias. Pero mientras las personas que están ejerciendo ese rol no interioricen la necesidad de que, de hecho, se apersonen. Y en este momento me toca a mí ir a denunciar, acompañar, hacer la llamada. Los protocolos se caerán. De acuerdo a datos del Sistema de Registro de Información de Violencia Sexual, solo en Guayas, de 2018 a 2022, se han registrado más de 4.000 casos de abuso sexual a menores en entidades educativas. Pichincha registra 5.000 y otros 1.000 registra Manaví. ¿Es esto lo que merecen nuestros niños? El Ministerio de Educación no da garantías a nuestros menores. Esta es una investigación publicada gracias a nuestro reportero Donald Díaz. Soy Blanca Moncada y esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.